Pues quiero saludar a las personas que nos están viendo, bienvenidos a todos los que nos escuchan en el podcast en vivo y también quiero presentar, más bien quiero saludar antes de presentar a nuestra invitada, a Marta Claudia que nos saluda desde Facebook, Daniela Cuso, Patti, Karen Macías, Diana Villegas de Estafeta desde LinkedIn, muchas gracias Juan Carlos Flores, Alma Flores, ¿Qué les parece si pueden saludar a nuestra invitada de hoy, Edna Rosales, diciendo hola Edna, la empresa que ella fundó se llama Bycon, B de bueno, Y, K de kilo o N, Bycon pueden verlo ustedes aquí en el súper, en la pleca y bueno les quiero presentar a Edna, ella es la CEO, la fundadora de esta empresa que se llama Bycon, ¿Quién es la empresa? ¿Qué es lo que hace? Pues nos va a platicar un poco, pero también vamos a hablar de cómo alcanzar objetivos a través de la tecnología y la innovación, hoy creo yo, no sé ustedes, si no tenemos tecnología, si no innovamos, estamos perdidos en esta nueva era, quiero saludarte con mucho gusto Edna, no sé si me escuchas, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, hola, claro que sí, si te... Muy bien, pues muchas gracias por recibirte aquí mi estimada Edna en Ideas de Negocios, ¿Qué te parece si comenzamos a preguntar quién es Bycon, cómo, cuándo, cómo la fundas, qué tipo de modelo de negocio tienes, cuántas personas están ahí? ¿Me podrás platicar un poco de Bycon? Sí, claro, mira, Bycon nació hace dos años, justo recién, el mes pasado acabamos de cumplir dos años, somos una firma de consultoría que ofrecemos servicios a todas las industrias, y principalmente servicios de transformación digital, a través de nuestra área de digital, servicios de estrategia, muy enfocado a temas financieros, que también es algo de mi especialidad, servicios de consulting, enfocado mucho a modelos de negocio, este, todos estos temas ágiles, etcétera, y servicios de Infrantech, que es muy enfocado a mucho el tema de innovación, ¿no?, dispositivos de innovación, este, que permitan todo este tema de automatización a las empresas. Excelente, platícame ahora un poco de ti, mi estimada Edna, ¿dónde está tu expertiz?, ¿dónde viene la experiencia?, ¿por qué fundas esta empresa? Sí, mira, yo soy ingeniera en electrónica y comunicaciones de profesión, este, acabé muy chica en la escuela, muy chica, y de ahí empecé con una consultoría transnacional, estuve 13 años en proyectos de telecomunicaciones, los últimos años fueron muchos de estrategia y finanzas, y proyectos fuera y dentro de México, con grandes empresas, de ahí salteé a otra telco, igual a transnacional, y bueno, derivado a esa experiencia, dije, pues es momento de poner algo mío, y fue que hace dos años me aventé con poner Bycon, ¿no?, y la idea principal es, pues, Bycon es el summary de toda la experiencia adquirida por más de 17 años, en temas de consultoría, temas de transformación, temas de negocio, y pues poderles proporcionar soluciones a los clientes, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Y creo que ya me detallaste muy bien, modelos de negocio, estrategia, consulting, especialidad, pues todo este tema que nos hablabas, o sea, si yo me acerco a Bycon, ¿qué me ofrecen? ¿Qué puedo encontrar? Mira, creo que principalmente soluciones y acompañamiento que ayuden a las empresas a lograr sus metas, y sus metas, yo te hablo metas tanto de estrategia, ahora hablamos mucho de transformación digital, pero también metas de negocio, o sea, hemos tenido incluso clientes en donde nos buscan para un proyecto en específico, y acabo asesorándolos con un estudio de mercado, o con un caso de negocio para ver si es correcto el producto y cómo lo están ofreciendo, etcétera, ¿no? Entonces, el principal objetivo es, ¿qué encuentras en Bycon? Ayuda para poder lograr tus objetivos de negocio. ¿Cuántas empresas has asesorado hasta el momento? No sé si por temas de confidencialidad se puedan compartir o no, pero ¿de qué tamaño son? Y también, ¿qué indicadores les has ayudado a aumentar? Sí, mira, son transnacionales, la mayoría, tenemos un par de pymes aquí en México, la mayoría han sido transnacionales, tanto de industria de retail como industria de telecomunicaciones, por ahí tenemos una de industria minera, y indicadores desde temas financieros, reducción de costos, hasta temas de indicadores de experiencia de usuario, que ahorita está muy fuerte todo el user experience, a través de sus plataformas de e-commerce, ¿no? Hemos ayudado a reducir costos innecesarios a empresas, y eso ayudó mucho durante la pandemia para que pudiera sobrevivir, ¿no? Muy bien, entonces, si tú vas dirigida, bueno, al menos me dejas claro que trabajas con empresas de talla internacional, con multinacionales, y bueno, justo puedes, con toda esta experiencia, yo creo que tienes toda la expertise para tratar con ellos. Ya me das un poco como el panorama general, pero me quedan todavía algunas dudas, por ejemplo, Baikon, si le estuvieras hoy hablando a diferentes empresarios de diferentes sectores, si tengo un problema de qué, si tengo un reto de qué tipo, cuáles son los principales retos que tú atiendes, o para aclarar todavía un poco más, cuáles son estas áreas de oportunidad que últimamente, pues, tú ayudas a mejorar. Los principales son todo el reto de transformación digital, es lo principal que estamos ayudando, todos los retos financieros, reducción de costos, optimización de costos, etcétera, y estrategia de negocio. Bueno, ahí, perdón que te interrumpa, ya justo tenía también apuntado esto, más bien ahora te pregunto, en transformación digital, ¿cómo lo podría yo traducir? O sea, si una empresa quiere vender en el comercio electrónico, o si la multinacional quiere, ¿cómo es esto digital? Desde, nosotros ponemos todo el end to end, que lleva toda una transformación digital, desde la estrategia, o sea, empezamos con un assessment, que es un diagnóstico para ver en qué herramientas actuales tienen las empresas, y de ahí partimos, les hacemos todo un plan para hacer una transformación digital, desde la página, desde todo el e-commerce, el modelo y los procesos digitales, atrás de todos los procesos de cadena de suministro, etcétera, ¿no? Que conlleven eso y los indicadores también, ¿no? Y herramientas digitales, obviamente, toda la plataforma digital, la infraestructura, etcétera, que se requiera para esto. Voy a tratar, perdón la interrupción, voy a tratar de ponerlo así. Si yo soy una empresa, puedo ser pyme, como me dijiste, si tienes clientes pymes, ¿verdad? Pymes, medianas y grandes, es correcto, ¿verdad? Si yo soy una pyme, una mediana o grande, pero no tengo ni página de internet, no estoy metido en el mundo digital, justo te pueden buscar. Esos son los clientes como ideales, ¿no? Justo, justo eso. Ok, ahora, abundando un poco en eso, más allá del tema de la página de internet, de los procesos de la digitalización, ¿habrá clientes que no saben ni siquiera, pues, que les hace falta todo este tema, que no ven la oportunidad? ¿A ellos qué les dirías? Al final, yo creo que es un poco el atreverse y el arriesgarse a probar nuevos canales de venta, ¿no? Y nos pasó con un cliente que viene de industria petrolera y minera, etcétera, y que no veía el canal de venta digital, pero para nada, por el tipo de industria, ¿no? Y se acercó como para coaching a través de un webinar que di el año pasado, y de ahí salió como esas necesidades. Y me dijo, oye, Edna, pues esto es un área de oportunidades súper padre para mí, porque como la industria no está arriba en temas de e-commerce, pues, yo puedo innovar con eso. Le dije, pues, claro que sí, ¿no? Entonces, ahí descubrimos eso y ahora está encantada. Al final, este, yo les diría que se arriesguen y que se arriesguen a explorar nuevos canales, como todo el tema digital, ¿no? Antes de pasar ahora a los consejos, Edna, permíteme saludar a la audiencia y ya voy a empezar a pasar con la pregunta de cómo alcanzar, ya que nos des unos tips más directos para la audiencia que nos están viendo. En diferentes plataformas, fíjate, hay gente desde LinkedIn, hay gente en Facebook. Diana Villegas dice, hola, Edna y Avaycon. Gracias, mi querida Diana, desde LinkedIn. César, Daniela en Facebook. Marta Claudia, Daniela Cuso, Alma Flores, Juan Carlos, Jorge, Ismael. Muchas gracias por estar acompañándonos. ¿Qué les parece una pregunta para ustedes en la audiencia? ¿Ustedes ya se metieron a este mundo digital? ¿Ya pueden, ya entienden desde un grupo en una red social para vender hasta cómo administrar una página de Internet? ¿O estamos perdidos? Pónganme ahí cuál es su situación actual para conocerlo. Si están en Facebook, yo creo que al menos las redes sociales les gustan. O LinkedIn, o Twitter, o YouTube, donde estamos. Creo que esa es una buena señal. Pero bueno, pónganme ahí sus comentarios. ¿Qué tanto están metidos en el tema digital? Muy poco, Miguel. Nada. Y leo sus comentarios. Edna, para cerrar este tema ya un poco de entender tu empresa, qué es lo que hacen, que ya me quedó muy claro. Costos, precios. Si yo me acerco, cuánto me cobras, es por hora, es por segmento, por modelo de negocio, por proyecto. ¿Cómo se hace? ¿El diagnóstico me lo cobran? ¿Cómo es? Sí, normalmente lo hacemos por proyecto, basado en las necesidades de cada cliente. Y el diagnóstico, llegamos a un fin muy pequeño, la realidad. Y basado en el diagnóstico, hacemos una cotización de lo que costaría el proyecto ya y la implementación. ¿En qué rangos para una pyme empiezan tus precios y hasta qué niveles llegan a estar? Sí, yo te diría, para una pyme, normalmente están entre 100 mil pesos y un millón. Ok. Y las multinacionales, bueno, de adelante de los 100 mil, ¿no? Sí. Interesante. Entonces, ¿por el diagnóstico se me cobra? O sea, si yo tengo a mi empresa y me quiero acercar contigo, pero pues la verdad es que no sé bien si lo necesite, ¿me acerco contigo y el diagnóstico me lo cobra? ¿O cómo detecto que yo tengo una oportunidad, pues, no vista? Sí, depende. Ha habido casos en donde el diagnóstico no se cobra porque al final se hace el diagnóstico y nos compran el proyecto y en ese esquema yo te digo, no te cobra el diagnóstico. Y si no compran el proyecto, cobramos un fee muy, muy bajo por el diagnóstico y por el consejo, ¿no? Que se les dio. Dependerá. Excelente, muy bien. Bueno, ahora sí, permíteme empezar con estas preguntas. ¿Qué tips nos das? Algo muy sencillo. Si yo tengo una pyme, si tengo una empresa mediana, ¿qué has visto tú? Consejos muy básicos. Dos, si se pueden, que han funcionado para reducir costos, para meterme al tema digital o para los temas financieros que tú manejas. Sí, yo creo que el principal para reducir costos es identificar todas esas áreas y fugas de gastos de dinero y meterse mucho al detalle. A veces como empresarios y como líderes no nos metemos o no nos da la vida para meternos al detalle de lo que estamos gastando y por ahí se nos va una parte considerable de dinero, ¿no? De fuga de dinero. Ese es como el principal consejo. En temas de transformación digital yo les diría arriesguense a conocer más. No nada más es tener una página o una red social y ya. Es más allá de eso. Y arriesguense a entrar a este mundo digital que con la pandemia, pues sí o sí tenemos que estar arriba de este barco, ¿no? Entonces, métete al detalle. Primer consejo, ¿tendrás otro? Métete al detalle. ¿Perdón? Sí, primer consejo, métete al detalle de tus gastos. Esa es la clave. Segundo consejo, ¿cuál sería? Arriesgate a abrir un canal digital, aunque no lo sepas. Está bycom para ayudarte, no es una cabercia. Pero arriesgate a abrir un canal digital. Muy bien, me parece excelente ese consejo. Regálame otro aprovechando que estás por aquí, que eres experta en estos temas. No, y yo creo que el otro es sí estar conscientes que un canal digital necesitas invertir, ¿no? Necesitas invertir y tener muy claro el mercado al que te quieres enfocar. De repente, con esto del e-commerce y de las redes sociales, me ha tocado que empresas quieren llegar a todo mundo y a todos sectores. Y creo que es tener muy claro el mercado al que quieres llegar, ¿no? Tener muy claro el mercado al que quieres llegar. Fíjate que ya nos están llegando mensajes. Resumo los consejos que me parecen de verdad interesantes y que los tomo hasta en lo personal. Métanse al detalle, emprendedores, empresarios que nos están viendo. Ahí puede estar el oro molido. Segundo, arriesguense a meterse en este tema digital. Y tercero, inviertan. Es lo que nos dice Edna Rosales, la CEO y fundadora de Baicon. Experta en todo este tema de modelo de negocios, consultoría, estrategia. Bueno, otro. Bueno, los comentarios. Recuerdas, Edna, que hice la pregunta de cómo está nuestra audiencia. Nos dice, Arma Flores, yo sí estoy muy metida en las redes sociales. Andrea dice, sí, ya es una necesidad recurrir al mundo digital para captar mayor número de clientes. Muchas gracias, Andrea. También nos dice Raúl Maldonado, yo entiendo bien. Perfecto, pues yo creo que hay que seguir. Yo platicaba con una persona, tal vez ustedes difieran en mi punto de vista, pero yo decía que actualmente quien no sabe manejar una computadora, las redes sociales, meterse todo en este tema, pues te quedas en un punto como de analfabetismo digital. ¿Ustedes qué piensan de eso? No sé cómo veas Edna. Claro. Adelante, adelante. Total, creo que has tocado un muy buen punto. Me gusta tu frase de analfabetismo digital porque está perfecto para lo que pienso. Y justo de ahí creo que también hay una brecha digital enorme en países emergentes como lo es México. Hablamos de una brecha digital en donde todos creemos que, porque todo el mundo tiene internet, y entonces pues ya súbete a este mundo digital, cuando la realidad es que en países emergentes hay gente que no tienen internet. Entonces ahí empieza el analfabetismo digital del que hablas, ¿no? Y de ahí pues salen proyectos. Nosotros a través de la Fundación Baicon tenemos un proyecto muy interesante para reducir esta brecha digital y ayudar a las comunidades indígenas, sobre todo a mujeres de escasos recursos, a mitigar este analfabetismo digital y a ayudarlas y apoyarlas con herramientas digitales para poder subirse a este banco digital. Oye, te felicito, qué bueno que, bueno, al fin estratega, ¿verdad? Que eres muy bien, qué bueno, esos son proyectos que creo que ayudan a los mexicanos al país. Te felicito, qué bueno que lo hagas porque creo que, pues oye, 120, 130 millones de mexicanos y 49 millones de pobres, algo tenemos que hacer. Excelente esa labor, mi estimada Edna Rosales. Me voy porque tengo a David Aguilar, periodista y especialista en temas del sector inmobiliario, pero bueno, la verdad, muy interesante. Página de internet de Baicon, ¿cuál es, Edna? Es www.baicon.com.mx y en redes nos encuentran como BaiconMX. BaiconMX. Pues amigos, ya escucharon a Edna. Edna, te agradezco tu tiempo. También a todos los que comentaron. Sergio del Águila dice, yo estoy adentro de lo digital, pero siempre es bueno saber más y saber cómo emprender en un negocio en la era actual. En la pandemia, Josefina dice, yo manejo bien las redes sociales. Y Carmen Isadora dice, y si eres un analfabeta digital, ¿te quedas fuera? No, pues hay que, querida Carmen. O sea, es la brecha. Sí, yo creo que no, ¿verdad? Bueno, creo que tiene varias respuestas a esta pregunta. No sé, Edna, cómo lo veas, pero sí te quedas fuera en varios puntos. O sea, pero no porque hay una decisión humana, sino porque es el mismo sistema, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Claro, el mismo sistema te va dejando fuera si no empiezas a resolver este analfabetismo digital del que hablamos, ¿no? Y mucho es el tema que te comentaba de la brecha digital en gente que no tiene recursos para dejar de ser analfabeto digital. Muy bien, pues Edna, al final nosotros votamos siempre por el contenido que más les agrada en Ideas de Negocios. Pero ya Raúl Maldonado nos está diciendo súper buenos consejos y la verdad yo lo replico. Te parece, bueno, te agradezco tu tiempo. Te esperamos pronto, querida Edna, y que tengas buen fin de semana. Gracias, Miguel. Cuídate. Hasta luego. Gracias.